¿Qué dice Jorge Yamamoto a propósito de la sociedad? Ya analizando el fenómeno en su conjunto, no se trata solo de los chicos. ¿Qué pasa con los padres y con los profesores? Sí, hace un momento reflexionabas y preguntabas acerca si los niños están en una situación de desamparo. Los datos indican que la sociedad está en desamparo y es la cadena de los padres que no pueden manejar sus problemas y que los trasladan a los niños y que los colegios en general no están sabiendo manejar esto. Hace algún tiempo veíamos con pena los reality shows que eran parte de esta televisión basura pero ahora se ha dado un giro. La vida se ha convertido en el reality show a través de las múltiples cámaras que están habiendo y es el mundo al revés. Se va a celebrar la violencia, se van a celebrar las cosas negativas, el materialismo y la superficialidad. En estudios recientes se han encontrado que más que la pandemia lo que está afectando es el abuso y la adicción a las redes sociales en la medida que, número uno, fragmenta la tensión. Ya los jóvenes no pueden leer un libro ni una separata, tienen que ver videos de un minuto. Y además, en vez de tener la vida de calle, de conversar, de resolver los problemas, son vidas virtuales y cuando se enfrentan a la vida real no saben actuar adecuadamente. Es interesante porque entonces vamos sumando. Por un lado, ¿cómo hacemos para que las redes sociales jueguen a favor y no en contra? Porque parece que se están convirtiendo en enemigas de todos, ¿no? A partir de eso, generando una o promoviendo una generación de estudiantes que pierden la atención, que ahora todo lo quieren sintetizado. Pero por otro, también rescato lo que decía el doctor Tratenberg con relación a la pandemia, porque se perdió, en algún momento se mutiló esta capacidad y el aprendizaje de la inteligencia social. Y la inteligencia social se desarrolla cuando uno se vincula con otra persona, no a través de un celular, sino cara a cara. De cerca, cuando se siente la piel, cuando se siente el calor, la empatía, cuando uno mira a la persona y se transmiten mutuamente emociones. Y yo no sé, hablaba de la primicia que ha conseguido Alonso Ramos, porque les digo, aquí los textos son, yo no voy a leer los párrafos. Hay un informe que ha preparado Edgar Aguilar, pero se habla, por ejemplo, también de mucho abuso sexual. Abuso sexual no en el sentido estrictamente de una violación, pero sí de tocamientos, de invasión a la privacidad, de no respetar dónde está el límite, hasta dónde puedo acercarme, aproximarme a mi compañero, o hasta dónde yo tengo el derecho de poner una barrera y decir, caramba, no puedes entrar aquí ni me puedes tocar por allá.